hola hola cómo vamos como ves acá he reunido todos estos elementos para poder mostrarte cómo hacer una prolongación con dos toma corriente o enchufes de una manera o de otra y bien ahí voy a comenzar con la ficha macho esta que tiene fase neutro y descarga tierra yo lo voy a hacer con dos cables con fácil neutro no más porque descarga tierra no tengo el cable pero siempre que conectarlo a la descarga tierra sacamos ahí tengo la ficha ponemos el cable antes que nada hay que poner ahí la parte de esta plástica ponemos enhebramos ahí y ahora con las dos puntas estábamos fase y neutro buscamos acá el que tiene la n ahí ese es el neutro bueno ahí vamos con el celeste que sería este acá abrimos ahí lo más que se pueda dividimos en dos y podemos acabar pelear un poquito más dividimos en dos el cable para que se apriete más firme porque también podría ponerse de un solo lugar de de un solo costado pero no queda muy bien buscamos el neutro que era este lo vamos a introducir ahí hay que renegar un poquito pero hasta que al fin ingrese el cable es medio grueso esta prolongación es porque uno por ahí me dice lo hago me compro una zapatilla y listo lo que pasa es que la zapatilla tiene un cable muy fino y por ahí no soportan mucha mucha carga entonces haciendo estas prolongaciones con cable más grueso va a obtener mejor resultado apretamos el neutro ahora ponemos el fase hay que tener cuidado con los peritos de estos que sobran que no se toquen después el fase sería el que está acá hacemos lo mismo que en el neutro bueno ahí estaría el segundo también fase y neutro ya conectados y luego poner la traba acá para que no se cuando uno tira no se salgan la traba esta como si fuera seguridad ahí y ahí bueno si le ponemos el cable de tierra posiblemente no lo podamos poner porque ya es mucho mucho y no se podría agarrar los cables en este caso sí porque son dos no más pero el cable de tierra siempre tiene que ir puesto bueno ahí está Aria a ver vos tirás y no se sale entonces ahí ya tenemos esa parte le agregamos el plástico ahí tiene un encastre ahí y bien ahí está le ponemos el tornillo que tenía y ya estaría la ficha macho que va a ir conectada a un tomacorriente cualquiera y ahora seguimos con las fichas hembras donde vamos a colocar dos o más si quieres yo voy a colocar dos ahora para mostrarte cómo hacer una prolongación con dos enchufes bueno y en la otra punta donde vamos a poner la ficha hembra ahí vamos a tener que pelar perdón este es un cable TPR se llama hay que sacar la funda exterior esta voy a poner un buen pedazo para poder empalmar tu cable después yo por ahí pauso el video porque si no se hace muy largo yo te puedo dar las explicaciones más o menos de cómo se puede hacer después hay cosas que es bueno que uno mismo vaya este viendo la manera más fácil de hacerlo yo te lo puedo mostrar de una forma y resulta que hay una forma más fácil de hacerlo entonces lo pelo medio largo para después hacerle empalme acá ahí cortamos eso y bueno y en este caso es lo mismo el mismo procedimiento que hicimos con la ficha macho para la ficha hembra también es lo mismo entonces yo voy a pausar el video para esto y armo esta ficha y después seguimos ahí tenemos las dos fichas hembra ya puestas y ahora lo que tenemos que hacer es hacer un empalme acá en derivación para poder conectar el otro una ficha con otra entonces vamos a pelar ahí vamos a hacer el empalme abrimos ahí le hacemos un ojo acá para hacer el empalme abrimos bien ahí ponemos el celeste en este caso para hacer el empalme en derivación y bueno giramos todo para un solo lado ya tengo otro video donde mostré cómo hacer empalmes así que no vamos a demorar en eso en este caso lo hago así lo apretamos con la pinza poner un pedacito de cinta para aislar bien aislado bueno después que ponle un poquito más de cinta y hacemos lo mismo con el siguiente ahí tenemos entonces ya el trabajo hecho la conexión de las dos fichas como te expliqué y otro ejemplo que podemos hacer en lugar de poner esta ficha de tomo corriente podemos poner una madera de base y ponemos y conectamos estas dos ahí ya sacamos esta y ponemos esa conectada ahí y nos sirve para en este caso para un aire acondicionado porque es una ficha de 20 Amper y esta para ficha de dos patas redonditas que no sé cómo se llama que puede ser como esta que enchufe ahí casi ya no se usan y si no una ficha macho de tres patas pero esto es de 10 Amper bueno eso es lo que te quería mostrar no lo he visto por internet por eso es algo nuevo que te puede ser muy útil así que probalo y vas a ver que te va a dar resultado muchas veces te hace falta para algunas cosas heladera microondas que no tenés un tomo corriente cerca entonces llevas una prolongación así el cable que tenemos acá es de dos milímetros y medio cada uno o sea que necesitarías un cable en este caso un TPR se llama este cable TPR de tres por dos y medio tres porque va con la descarga de tierra también que yo no lo tengo acá bueno gracias por asistir siempre a ver los videos gracias por los me gusta por suscribirte por compartir por comentar y bueno te espero en el próximo video muchas gracias como siempre